¿Qué es la estrategia de la Comunidad de Madrid? Para prevenir la enfermedad y dar consejos en promoción de la salud. La labor que hacen los mediadores culturales con las personas que se aproximan a hacer la prueba, normalmente son personas vulnerables a la infección, es una labor fundamental en la estrategia que estamos utilizando de detección precoz del VIH. Cuando la prueba sale positiva, se deriva para la confirmación de la positividad al Centro de Salud Sandoval o a algunos de los hospitales de la Iglesia Pública de Madrid en la cual se hace la confirmación de la prueba. Los mediadores tienen una función fundamental en la estrategia. Desde ese momento de captación y de animar a las personas más vulnerables para que se acerquen al Centro de Salud, se les entrega unas tarjetas en varios idiomas y una vez que llega el paciente, podríamos decir, al Centro de Salud, estos mismos mediadores los reciben, les preparan para hacerse la prueba y les hacen todas las labores de educación para la salud, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, no solamente de SIDA, sino de otras infecciones de transmisión sexual. ¡Gracias!